Me gustaría recorrer tu geografía, surcar tus mares, escalar tus montañas, explorar tus bosques. Sean todos bienvenidos a Entérate y revive una semana de emociones. No hay otro como yo, se lo puedo asegurar. En los capítulos finales de Porque el amor manda, lo que le faltaba a Jesús, Alma tiene un nuevo pretendiente. Podríamos vernos más tarde. En Violeta, Francesca descubrió el plan de Diego. Si quieres que cumpla con mi parte del trato, déjame trabajar tranquilo. En Guerreras y Centauros, Paez volvió para poner orden. Pero, ¿y entonces qué fue lo que le pasó a Remigio? Y a Remigio le dio un patatú. En Cuento Encantado, Timoteo se autoproclamó rey. Ahora soy el rey de Serafia. Pero a nadie le gustó la noticia. En una familia, con suerte, Chela creía que hablaba con Pancho, pero hablaba con Rebeca. Yo no sé qué le beses e insulsa. Es una... Es una... Es una... ¿Qué, Graciela? Porque Rebeca está en mi recámara. Mantente al día con las historias de TV's. Nos vemos en la próxima entrega de... ¡Entérate!